Música Desde esta cátedra de la licenciatura en comunicación social pensamos cómo comunicar lo que hacíamos. La muestra consiste, bueno, en estas fotografías que son patrimonio fotográfico del museo histórico y las investigaciones realizadas por los estudiantes. Después esta muestra queda abierta, hay visitas de escuela, hay espacios de interacción con otros grupos universitarios previstos, una especie de talleres. Este trabajo lo venimos haciendo con diversos temas hace algo así como 12 años. Son investigaciones que se inscriben dentro de lo que llamamos pensamiento visual y microhistoria. Tiene que ver un poco con la historia reflejada en fotografías de la ciudad de Paraná, esa Paraná que inicia la modernidad. Y bueno, el rescate fotográfico ya estaba realizado, pero bueno, el trabajo en conjunto con la universidad hizo posible que se explorara un poco más de lo visual y se indagara sobre aquellos pequeños indicios o rastros que están presentes en las fotografías para poder desandar la historia de aquellos personajes que son un poco olvidados o silenciados por la historia grande. El recorrido es muy libre, hay un diálogo que se produce entre fotografía, investigación y objetos. Entonces en esos tres ejes el público va a poder encontrar ciertos mensajes, hay algunos objetos que están dispuestos de una manera especial para generar un mensaje específico y queremos eso, que el público tenga preguntas, que se vaya con preguntas, que si se siente inquieto o inquietudes y que se siente cierta incomodidad o algo, también es lo que planteamos en la muestra, porque la idea es esa, no que sea un público estático y que el museo se transforme en algo mucho más vivido. Buscando ser coherente con esta línea del pensamiento visual, el área de comunicación institucional redobló la apuesta y construyó un recorrido interactivo, virtual, que va a estar colgado en el portal de la facultad, donde se pueden ir recorriendo todas estas fotografías. Dentro de lo que es un plano antiguo de la ciudad de Paraná, están ancladas todas estas investigaciones. Para nosotros primero es una alegría nuevamente aunar esfuerzo con los amigos del Museo Histórico y bueno, que esto pueda mostrarse y que también sirva para contribuir a que todos los habitantes de nuestra ciudad podamos estar en contacto con esa memoria y con esa dimensión imaginaria que tanto carga nuestras piedras, nuestros edificios y los lugares por donde transitamos. ¡Gracias! ¡Gracias!